hola que tal amigos de youtube hoy estamos aquí para un nuevo vídeo para el canal bueno hoy les traigo un texurpa de lava o bueno volcánico también bueno esta es la primera vez que hablo con mi voz bueno podrán ver se cambia todo en vez de verde en azul lo cambió todo así como si fuera como del agua me puse aquí nuevas ventanas aquí hay otras ventanas hay nuevas cosas luego guardar el progreso y hay nuevas dificultades de éstas y también aquí hay otra ventana que estoy apuntando y también los recuadros y bueno también un botón de volumen y barra también las flechitas estas y bueno los nuevos iconos bueno la verdad hice dos este como en realidad son cuatro son cuatro apecas que son porque es este que tiene o sea que es el normal que se va normal y que tiene este icono este icono este el yufo el wabe y el robot ya no lo cambié el robot nada más está así y nuevas estelas y les recomiendo que esto se nos pongan de este unos dos tres colores para que se vea mejor y así no lo también se puede poner de otro color no se ve mucho mejor con este y también otro que tiene iconos 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 de lava y bueno este ponemos este poner aquí va a ser el segundo son las estructuras de metal no se como lo ven ustedes y bueno este que más hay también hay este aquí que agarré aquí nuevas cosas también y también el creador bueno aquí podemos ver aquí abajito como que hay un piso de un color y aquí nuevos botones y esto también está metalizado aquí nuevas ventanas también hay otro apk en donde hay cuatro uno donde está el apk normal con estos iconos otra apk pero pero es versión hackeada otra apk están los iconos de lava todos y otra apk de esos iconos de lava pero hackeada les dejaré los links aquí abajo en la descripción no sé la verdad si los voy a subir en mega o media fir o donde sea pero ahí se los estaré dejando o si no las dos porque no también no y bueno tengo aquí abajito en las esquinas hay más cosas y nuevas flechas de estas y nuevos sonidos también como pueden ver si por ejemplo pongo geométrica al dominador se va a poner como un sonido de como una explosión y bueno también este aquí arriba como podrán ver la barra de progreso este también está cambiada este también está cambiada también aquí hay nuevas cosas bueno nuevo cambiado no hay también la barra esta de acá arriba y pues pueden ir jugando y cuando mueres cuando mueres se escucha con una risa y también cuando sacas el nivel también como que como que dicen y así y bueno aquí también hay este la canciones o sea la de la de geometría y de smelda aunque es este la de la de no sé cómo se llama ese nivel el de el segundo nivel esa canción porque o sea como que sea como un tipo castillo no así como que si se ve ya si queda muy bien con este texturpa también este la canción de modo práctica le puse una canción una canción que se llama reanimate de huaraca y también la voz diamante de color naranja y también aquí le puedo ir poniendo aquí la ayuda y se ve la nave con el icono y pueden ir jugando y también el mueve que si no lo puse está tan torpe y también aquí en vez de rupto le puse lava y aquí la ayuda también aquí lava dice y también ahí este aquí no no cambié nada creo que pudo cambiar solo las letras de acá arriba y también aquí también aquí más y bueno creo que eso ya es todo si no hay el fondo de acá abajo que parece como como que difuminado de de un color de naranja no y bueno la ventana y bueno creo que eso ya es todo y bueno amigos ya saben que si van a venir más texture packs solamente lo único que tengo pendiente es el que voy a subir de sobros texture pack de sobros si me da tiempo subo un texture pack de papel bueno que lo duro que salga porque la 2.1 ya va a salir y como saben los texture packs de la 2.0 o 11 ya no sirven para la 2.1 y bueno los puntos no vendrán más obviamente y bueno ya sabes que si te gusta el video le puedes dar like si no te has suscrito te recomiendo que pongas botones suscribirse para que veas para que te lleguen las notificaciones de los videos que voy a estar subiendo también a veces subo niveles o algo así que se me ocurra y bueno el texture pack de sobros si no está para mañana pues está para pasado mañana y bueno les estaré dejando un mensaje a los que quieran subir el texture pack a su canal bueno si quieren ya que al fin no tengo muchos suscriptores y apenas estoy comenzando bueno gracias y nos vemos hasta mañana o pasado mañana adiós adiós